Eyyyyy muy buenas a todos chicos y chicas de youtube yo soy Slayer y sean bienvenidos a este canal bueno chicos aquí estamos de nuevo con one piece bounty rush esta vez les vengo a traer la segunda parte de personajes olvidados que nadie usa hoy en día en el juego así que vamos allá vamos a mostrar unos cuantos ok el primero de esta lista vendría siendo luffy y lao que podemos decir de un personaje que tiene literalmente una capacidad de one shotear con una sola skill y que haya desaparecido así yo recuerdo cuando salió roger este personaje todavía estaba así en full meta y esto era en todas las partidas este personaje se veía como si fuese un string por el mismo tema de la de las skills que tiene específicamente la si no me equivoco la segunda que es la que te teletransporta y te hace un bueno básicamente te instala el juego pero si después de un tiempo desapareció totalmente del mapa nunca más lo vuelto a ver en partida ya vendría ya vendrían haciéndole algo justo bueno el siguiente vendría siendo un poco stop también que este otro también que se veía muchísimo hasta en la sopa o sea dios mío que pecho anima castroso pero obvio el problema vendría siendo los básicos ya saben que el meta actuar de un meta muy rápido y este personaje no es malo pero el problema es que sus básicos como ustedes pueden ver son muy son muy lento y son muy fáciles de equilibrar y se puede hacer un perfecto demasiado sencillo con punto básico de él bueno una cosa a destacar es que es muy fuerte ya tiene muchísimo daño y todo eso pero por culpa de los básicos y que lo dejaron de usar porque ciertamente sufre mucho por eso mismo o sea cualquier personaje que haga un perfect 2 o cualquier persona que le salga rápido al perfecto se lo bueno sólo de fila fácil fácil a este personaje por eso mismo así que tendrían que hacerle algo bueno bueno este personaje está perdido de literalmente desde que salió si yo si no me equivoqué que se llama ahora mismo que no recuerdo muy bien cómo se pronuncia su nombre pero este personaje dios mío o sea sal lo anunciaron salió el banner al principio todo el mundo tenía un hype por este personaje lo usaron tres semanas lo mucho y jamás y nunca lo volvieron a usar por el tema de que pase combatiente se mueve más lento que una tortuga en la luna o sea demasiado lento bueno se decía en ese momento cuando salió que este personaje era el terror de los runel bueno muy poco le duró la fama en verdad porque el pobre personaje nunca más volvió nunca más volvió a liga y nunca tenía ni siquiera en los eventos lo veía a la gente lo le tiró gemas claro pero ya para sacarlo y tenerlo ahí para comprar a la colección o sea pero está ahí tomando polvo básicamente está el persona a ver otra otra más que sí que sí cuando salió se usó mucho en verdad ciertamente se usó muchísimo cuando salió bien en sí a koala o sea y todavía se puede llegar a usar pero el problema vendría siendo que es un personaje demasiado a melee o sea sus habilidades bueno especialmente sus básicos más porque sus habilidades tienen algo de rango sí pero el problema vendría siendo sus básicos se tiene que pegar demasiado y ya sabemos que eso en el meta actual no funciona mucho tenemos a un roger tenemos un chance tenemos a un luffy string tenemos a zoro son personajes que si tú te le pega a melee y tú no tiene un personaje que pegue a distancia bueno pues te va a decir te van a desintelar el juego y eso no hace gracia cierto así que eso es el problema con este personaje hay que despegarsele demasiado al enemigo bueno y buller si no me recuerdo así este vendría siendo el último 7 personaje también fue otro sea pase pase de película no sé no sé exactamente qué fue lo que pasó porque el personaje está bastante bien pero el problema es que no sé qué fue lo que pasó específicamente con este personaje al principio se usaba mucho por el hype de la película en la que está en el momento pero después que salió nunca más lo volví a ver yo digo que es por el culpa de específicamente de la skill número 2 que es un poco lenta ciertamente porque y también que se la pueden conteriar con cualquier personaje que haya empuje porque ese otro ese otro tema no te da vulnerable no te la tira y ya si algún personaje hace empuje te la puede cancelar muy fácil y eso vendría siendo el problema de este personaje pero fuera de ahí es un personaje decente ciertamente no es un personaje malo es un personaje decente pero si desapareció así que bueno estos son algunos personajes que han desaparecido actualmente del meta por bueno como el meta actualizado pero bueno eso ojalá algún día le hagan algo para volver a verlo en partida así que espero que le haya gustado poner like suscriban más y compartirlo con sus amigos nos vemos en la próxima chao